Vamos a San Martín Texmelucan, fuga en un ducto de Pemex a partir de una toma clandestina. Eran cerca de las 10 de la mañana cuando el combustible empezó a brotar, alcanzando una altura de 7 a 8 metros en los campos de cultivo, ubicados en la colonia Las Torres, atrás de la unidad habitacional San Damián. Debido a la cercanía, los alumnos de la primaria 1 de mayo fueron desalojados de este lugar. La fuga fue controlada en menos de una hora. Algunos alumnos regresaron a sus casas con sus padres, otros terminaron por volver a la escuela.